que Jesucristo puede liberarles de estas cosas. ¿Cómo fue entonces, Mauricio, en el caso tuyo, que después de caminar tantos años y desde tan chico tener experiencias ocultistas, en el caso tuyo nunca un brujo malo, pero pareciera uno que usaba sus poderes para lograr efectos del yo, sin embargo, algo pasa en el camino que te hace buscar salir de ahí. ¿Pudiste salir fácilmente? ¿Es fácil salir del ocultismo o es que uno está como atrapado ahí? Está uno atrapado, es una cadena. Es una cadena de eventos que te van produciendo mayor inmovilidad. Es impresionante. Cada vez mayor inmovilidad. Y cada vez mayor pérdida de sustento espiritual. Va mermando su dinero, va mermando su relación matrimonial. Algo ocurre. Tu relación con tus padres, algo ocurre siempre que no te deja despegar. Tú dices, ¿por qué si estoy haciendo esto que se supone? ¿Por qué si yo soy tan bueno? Me ocurren estas cosas que son a veces no tan buenas. Entonces, en el caso tuyo, cuéntame los hechos. ¿Qué sucedió para que tú terminaras saliendo, dejando todo esto atrás, y convirtiéndote al Señor Jesucristo? ¿Qué pasó? Los hechos son extraordinarios. No es que yo haya ido a buscar a Jesús. De hecho, quiero ser súper honesto. Yo antes de convertirme en cristianismo, veía una roca que se dio en el camino que decía, Cristo vive, y me producía personalmente, y lo debo confesar, con mucha pena incluso, delante de las cámaras, yo lo creía de gente ignorante. Ya, sí. Ese tipo de persona era yo. Y la palabra lo leía y era una hermosa historia, un hermoso libro de historia. No tenía vida. La Biblia, estás hablando tú. No tenía vida. Era un libro hermoso de historia. Entonces, yo no busco a Cristo. Es Cristo el que me busca a mí. ¿Y cómo se produce esto? Recuerdo que una tarde, recién casado con mi señora, le digo, Paolita, tú tienes que ir a hincarte frente a una, métete a cualquier iglesia por ahí, híncate y pide perdón por no sé qué cosa. Y resultó que eso, lo que yo dije, fue una oración tan profunda, que ocurrió que un misionero estaba trabajando con mi señora en la iglesia, en su compañía, donde ella trabajaba en ese minuto, y la invitó a la iglesia. Y mi mujer se convierte en el señor, el año 2004. Y me invita a la semana, y yo obviamente interesado siempre en todo el espíritu, fui. Y cuando fui a la iglesia, después asistimos a un encuentro matrimonial con mi señora, y yo me dejé llevar porque me encantó, había algo. ¿Qué tenían estos cristianos que los hacía tan distinto a los demás que yo me podía juntar y que estábamos en el Valle del Elqui, meditando y haciendo grandes meditaciones, con grandes ministerios de liberación en el que se va? Pero había algo diferente entre la gente de la iglesia, que me cautivó profundamente, se culpaba un amor distinto, había algo real ahí. Me quedé en la iglesia. Y a la semana después de haber asistido al encuentro matrimonial, esto fue en mayo del 2004, el 16 de junio del año 2004, ¿te acuerdas del mismo día? Sí, sí. Sí. Yo había tenido un par de pesadillas días anteriores, había soñado con demonios, había estado con presencia demoníaca en mi casa, veía cosas, sentí cosas, todos esos días anteriores, una gran pugna espiritual. Sí. Y ese día miércoles, el 16, el líder de oración de nuestra iglesia, hoy día una hermana en el corazón, igual que usted, mi pastor, oró por mí. Ya. Usted estaba en Inglaterra. ¿Qué pasó esa noche? Esa noche pasaron hechos extraordinarios, porque fue el Dios de misericordia el que me demostró a mí que en mí no había ningún mérito, siquiera para acercarme al antejardín. La muerte del yo. Entonces, yo no tenía ningún mérito, era él el que me amaba, y era él el que me amó primero. Sí, sí. Sí. Y como dice la palabra de Dios, para esto vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, y para salvar a los pecadores. Así es. Y es lo que pasó contigo. Y pasó eso de la noche, y lloraron por mí, y en la imposición de mano, yo sentí que cosas estaban saliendo de mí. Sentí náusea, tenía ganas de vomitar, caí al suelo, muy rayos, era una sensación muy fuerte. Ya. Y esa noche fui liberado de muchas ataduras espirituales, mucho dolor contenido. Personalidades espirituales, demonios, tú dirías que fue así. Sí, sí. Hoy día puedo dimensionar que había, sin duda, huestes espirituales alojadas. Te pregunto eso, Mauricio, y es de gran ayuda tu relato, porque mi experiencia pastoral es que mucha gente se mete en este mundo, a través de muchas de las vías que tú has mencionado, New Age, Reiki, Tarot, espiritismo, y se meten inocentemente, pero después de un caminar, se dan cuenta que hay energías que los atan. Por ejemplo, miras el testimonio de este joven ahora, que nos relató cómo la brujería, el ocultismo, le afectó a él y a su familia. Mira, comenzó un día que llegué a la casa y mi viejo me dijo, me dijo, ¿sabés qué, Diego? Hace tres días atrás encontré algo en el patio de la casa y según lo que averigüé, una brujería y todo, lo llevé donde una, como se dice, como una bruja blanca, una bruja buena, y le explicó más o menos en qué consentía el hechizo, ¿sabés? Esta era una brujería que estaba en una bolsita, ¿sabés? Que era roja, como desea, y adentro tenía dos bolsitas más, ¿ya? Dentro de cada bolsita había una bolsa que era negra y una que era roja. Entonces lo que le explicaba la señora, la bruja blanca, a mi papá, era que había sido una brujería como para separarlos a ellos, ¿cachai? Y mis papás definitivamente se separaron, pelearon, estuvieron mal y ahora ya ni se hablan. Pero yo no niego que existen brujas que son poderosas y tienen poderes sobrenaturales, ¿cachai? Que pueden afectar familias y todo ese tipo de gente. Que hay personas que son más débiles que otras, todo depende de la energía que manejen. Yo por suerte ahora estoy manejando buenas vibras, me ha ido bien, pero tuve un mal momento, sí, estuve súper mal, porque me afectó muy fuerte lo que te cuento. ¿Cómo reaccionas ante ese testimonio? ¿Qué le diría a ese joven, tú? Sí, yo le diría que las buenas vibras son espectaculares, pero hay algo más aún. Y fue en ese mismo día 16. Voy a volver ahí porque yo usaba mucho las manos para distintos tipos de terapia. Y esa noche lo que me ocurrió fue que de mis manos se desprendieron todos los demonios que estaban en mí. ¿En qué forma? ¿Tú lo viste? ¿Se sentía? Lo sentí yo y lo vieron los que estaban alrededor mío. Cuando esto ocurre, descubrí la presencia de un ser extraordinario que yo no conocía, que puso en mis manos su poder. Y después de eso descubrí cómo se llamaba esta presencia extraordinaria, que se llama Espíritu Santo. Entonces, no va a estar la buena vibra. Hay un guía. Yo que conozco el don de la maestría, lo vi, lo busqué en otros lugares. Te quiero decir que no existe mayor maestro, mayor guía que el Espíritu Santo. Dulce guía del Espíritu Santo, ¿no es verdad? Humilde, manso, la paz que experimenté luego de esa liberación fue extraordinaria. Es bien interesante lo que tú me estás hablando aquí, porque en el mundo de misiones, y yo te hablo de misioneros que van a lugares donde probablemente la Biblia no se conoce, pero sí en donde quiera que haya o shamanismo de diferentes tipos, hay una mezcla ahí, ¿no es cierto?, del folclor, de fórmulas medicinales, de hierbas, que podríamos decir, podríamos hasta verle descubriendo secretos naturales en ese sentido.